Vuela esta canción Para ti Lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor Que se lleva el viento Pintada en mi voz Pa' ninguna pared Pa' ningún buzón No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Una luna llena Arañando el mar Si alguna vez Hoy sabio enamoré Lo aprendí de tus labios Cantoré Si alguna vez amé Si algún día Después de amárame Fue por tu amor Fue por tu amor Lucía 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 Tus recuerdos Tus recuerdos son Cada día más dulce El olvido solo Se llevó la mitad Y tu sombra Y tu sombra aún Se mete en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada Y mi soledad Y tu sombra Y tu sombra Y tu sombra